Muy buenas noches, estimados televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares esta noche con enfoque. Tocando el tema, el programa de hoy se llama Bonos Vienen, veremos si en el Congreso se detienen o finalmente si son aprobados. El tema de las últimas dos o tres semanas ha sido efectivamente la aprobación de un paquete de bonos solicitado por el Ejecutivo, 3.5 millardos, 3.500 millones de quetzales, cuyo destino en parte sería pago de deuda, llamada deuda flotante, aunque también el presidente de la República, el general Otto Pérez Molina, ha señalado que se utilizaría una parte para otros fines, entre ellos incluso pagar parte de la deuda que el Estado tiene con la Universidad de San Carlos. Así que, de hecho, no se sabe exactamente cómo serían utilizados estos 3.500 millones. Lo que sí, hay una gran polémica, prácticamente todos los sectores se han pronunciado, el sector empresarial ha rechazado los bonos, sectores sindicales también lo han hecho, las redes sociales ha habido una gran campaña, diría que el único sector que los ha defendido es el gobierno y los constructores que serían beneficiados directamente con ellos. Esta noche hemos invitado a Francisco Cuevas, él es secretario de comunicaciones del gobierno, de comunicación del gobierno, a Aristides Crespo, él es jefe de bancada del PP, con todos ellos vamos a tener contacto por la vía telefónica, también con Marta Altolaguirre, ella es presidente del CDECOM, que es el centro de defensa de la Constitución, para ver el aspecto legal del pago de estos, de la aprobación y pago de esta deuda. Y finalmente hablaremos también con Manfredo Marroquín, el director de Acción Ciudadana, experto en el tema de transparencia, así que trataremos de tener a través de media hora y muy rápidamente una visión completa de lo que puede suceder. Anticipo el señor Francisco Cuevas, quien habló conmigo personalmente el día de ayer aceptando participar, hoy no ha respondido a la llamada telefónica, así que lamentablemente no podrá dar la versión del gobierno, pero sí está con nosotros ya por la vía telefónica, Aristides Crespo, él es el nuevo jefe de bancada del Partido Patriota, él es, por así decirlo, de alguna manera el responsable de lo que la bancada oficial va a hacer en el Congreso y de impulsar su aprobación. Diputado Crespo, muchas gracias por aceptar la invitación de enfoque y estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches, licenciado Marroquín, es un gran gusto saludarle a través de la vía telefónica y a través suya a todos los televidentes de Canal Antiguo y es un interesante programa. Gracias, Aristides. Nosotros quisiéramos trasladarle rápidamente a la población, vamos a tener cinco minutos para la entrevista. El gobierno insiste, a pesar de todo el rechazo que ha habido que se ha expresado de diferentes sectores, insiste muchísimo en la aprobación de estos bonos. Sin embargo, hay un indicio muy claro de que gran parte de esta deuda podría haber sido aprobada ilegalmente con contratos que no cumplieron con todos los requisitos de ley en el pasado en diferentes ministerios, en diferentes administraciones del Ministerio de Comunicaciones. ¿Se ha contemplado esto en el Congreso? Licenciado, esto del asunto de los bonos que están llegando al Congreso de la República, he de decir que yo tengo hoy exactamente ocho días de haber sido designado jefe del bloque del Partido Patriota y luego nos encontramos con esta iniciativa de ley que proviene del Ejecutivo haciendo uso de su derecho que le indica a la Constitución de la República de plantear iniciativas de ley en el pleno del Congreso. Y esto hay que hacer un poco de historia. Recordemos que en época del presidente Álvaro Colón se indicó que el Estado tenía una deuda de cerca de 12 mil millones de quetzales. Sin embargo, durante este gobierno se hizo un análisis sobre este tema y se llegó a concluir de que efectivamente existe una deuda de 3 mil 500 millones de quetzales realmente de obra ejecutada por contratistas y por constructores guatemaltecos y que son obras que están legalmente establecidas, que tienen su... están en el sistema de inversiones, el SNIP, que tienen su número en Guatecompras y que está la obra ejecutada y realmente recibida. Lo que está haciendo el presidente Otto Pérez Molina es enviar una iniciativa de ley que honra la deuda. Es decir, lo que se busca es pagar, es sanear las arcas del Estado, es aceptar que se tiene una deuda con guatemaltecos, aceptar que hay empresas que están en difíciles condiciones en este momento porque no se les paga y están enviando entonces una iniciativa para su consideración del Honorable Congreso de la República. Este es un planteamiento que se hace para sanear y honrar la deuda y luego que Guatemala, que el Estado de Guatemala realmente sea un ente responsable, sea un país responsable y que cumpla con sus obligaciones. Es una deuda entonces que proviene de los gobiernos anteriores y que el presidente Otto Pérez se está planteando ante el Pleno del Congreso, quien tendrá la decisión, si esto llega a dirimirse, si llega a tocarse en el Pleno del Congreso, tendrá la decisión de que esto se apruebe o no se apruebe en el Pleno parlamentario. 10 de 15 bancadas se han manifestado en contra y eso hace suponer que no se podrían tener ni siquiera los votos para una mayoría simple y que se aprobara en tres sesiones. Lamentablemente, el Congreso, que no ha tenido su mejor actuación en los últimos dos años, se ve nuevamente envuelto en un escándalo. En los últimos días se ha dado, hasta con nombre y apellido del diputado Roberto Díaz Durán, el rumor de que se están comprando votos para poder llegar a tener esa mayoría y que se formaría una bancada pro bonos o una bancada para impulsar, digamos, la aprobación de los bonos. Incluso ya se sabe que ha habido tres diputados que han renunciado a sus partidos y que serían los primeros en pasar, digamos, salir de un partido para estar votando a favor de los bonos. ¿Existe la posibilidad para que el PP pueda alcanzar esta mayoría de votos? Fíjese que nosotros estamos haciendo el calideo, las pláticas, los diálogos necesarios sobre este tema. El tema que usted menciona es del empresario, según tengo entendido, Díaz Durán, él no es diputado. Entiendo que en su momento quiso ser candidato a la vicepresidencia de la República por la UNO. Yo personalmente no lo conozco, no tengo el menor indicio de lo que se está mencionando. Sin embargo, yo consideraría que si existen algunos elementos probatorios sobre tal aceleración, debería de plantearse estos extremos ante las instancias legales correspondientes. Yo creo que el Partido Patriota no va a utilizar ese tipo de argucias. Estamos en la línea de plantear la necesidad que tienen los contratistas nacionales de recuperar su inversión. Pero esto nada más es un planteamiento de un partido que no tiene, como usted mismo lo dice, licenciado, una mayoría absoluta y menos mayoría calificada en el pleno del Congreso. Nosotros somos nada más la primera minoría que tiene 59 diputados y que necesita necesariamente diputados de otros bloques para poder llegar al número. Bueno, nosotros consideramos que no deberíamos enfrascarnos en este tema. Creo que el país tiene otras necesidades. El problema es que en este momento hay un estancamiento en el Congreso, hay una interpelación que nunca termina, y que entonces no se nos permite ni siquiera leer las innumerables iniciativas de ley que hay. Hay más de 150 iniciativas de ley que no se pueden leer porque hay una interpelación. Entonces, hay leyes de transparencia que son importantes, hay préstamos que son necesarios para poder financiar el presupuesto actual del país, y que son situaciones que deberían darse letal. Así que, no creemos que se va a plantear la posibilidad de este tema, sin embargo, no es el único tema que el Congreso de la República debe tratar en este momento, y que existen leyes, se entero, como la ley de transparencia, como la ley de aruanas, como también algunos préstamos, ya manifesté, que son necesarios para financiar el presupuesto. Una última pregunta, diputado Crespo, si se llega a la discusión de estos temas, ¿el PP le daría prioridad a aprobar las leyes de transparencia antes de aprobar y discutir los bonos? Quiero contarle que el día de ayer, en instancia de jefes de bloque, el presidente Muadi planteó que se conocieran las leyes de transparencia, que se abriera el espacio dentro del hemiciclo parlamentario, y que se leyeran las iniciativas de ley que los diputados por derecho han planteado ante la elección legislativa. Sin embargo, este extremo, esta propuesta del presidente de la Junta y el directivo del Congreso, fue rechazada ayer, y adudieron que preferían seguir con la interpelación. Yo creo que esto también debe saberse, esto también debe comentarse, porque no es solo darle a la piñata, en este caso la piñata es el gobierno actual, sino que hay que conocer realmente lo que acontece dentro del pleno del Congreso, en donde debe existir diálogo permanente, y donde debe darse la posibilidad de la discusión de todos los temas. Y en este caso, ayer, en jefe de bloque, no se planteó bonos, no se plantearon préstamos. Se plantearon leyes de transparencia, se planteó, por ejemplo, modificar el Código Procesal Penal para que no existan medidas sustitutivas para que porta ilegalmente un arma, y se planteó que se lean las iniciativas de ley que los diputados han redactado y han elevado a la Junta Electiva a través de la dirección legislativa. Muchas gracias, licenciado Aristides Crespo, gracias por su participación. Vamos a ir al primer corte de este programa y volvemos inmediatamente con más. Esta vez hablaremos con Marta Tolaguirre para analizar un poco el entorno legal de la aprobación o no de los procedimientos que se han utilizado en la contratación y lo que podría suceder en el futuro desde el punto de vista legal. Vamos al primer corte y volvemos inmediatamente con más de Bonos Van, Bonos vienen y veremos en dónde se detienen.